¡Qué imposible es tu recuerdo! ¡Voy llegando a tu interior! Recuperamos el Festival de la Juventud para Mar del Plata con el esfuerzo y el compromiso de los artistas y también con la participación en esta oportunidad de miles de marplatenses que a través de redes sociales emitieron su voto seleccionando la banda que querían que los represente hoy, 21 de septiembre. Qué importante que cada vez más bandas locales se presenten y tengan su espacio en Mar del Plata. Sí, venimos trabajando fuertemente en esto con una decisión política del Intendente Municipal de recuperar espacios como el Teatro Municipal Diagonal, las dos salas de Soriano y el Teatro Colón puestos 100% a disposición de los artistas locales, la recuperación de los festivales que en su momento fueron un emblema de Mar del Plata y hoy están de nuevo para que los aprovechen los artistas y los vecinos. Así que una apuesta muy fuerte a la cultura porque claramente es una herramienta fundamental para la integración social. Disfrutando, vinimos a darle un aguante a la banda Anesia, que es nuestra hija y estamos contentos que está participando acá del festival. ¿Qué le parece que se haya armado este festival, que tantos jóvenes puedan participar de esto? Yo creo que es muy positivo, muy buena idea de la municipalidad, le hace muy bien a la ciudad y sobre todo la juventud, un acontecimiento importante, una forma de disfrutar, de participar. ¿A quién vinieron a ver? ¿Vinieron a ver a alguien en particular? A Foucault. ¿Qué les parece este festival? Hermoso. ¿Ustedes tocan en alguna banda o les gusta la música nada más? Sí, 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 nos gusta la música. ¿Alguna música en particular les gusta? No, va, sí, no. De todo un poco. ¿La música en general? Claro, sí. ¿Y qué les parece que se haya podido desarrollar este festival y que cada banda pueda mostrar lo que hace? Re lindo, aparte yo no sabía que antes se hacían estos festivales y los homenajes estuvieron buenísimos. Y por lo visto hay buen nivel en la banda de acá, locales. Si pudiera eso, si salve de tu amor es tan bien. Si pudiera eso, si salve de tu amor, está ya bien. ¡Imposible tu recuerdo!